A los 13 años de edad, agarras tus chivas, te vas de tu casa. ¿Y pa' dónde jalas? No me dio mi mamá dinero, mi mamá me espantó, me dijo, te voy a dejar que te vayas, pero no tienes mi apoyo, y voy a dejar que te lleves, recuerdo muy bien esto, voy a dejar que te lleves la ropa que traes puesta, nada más porque socialmente no puedes andar encuerado en la calle. Yo desde muy chico, por ejemplo, yo descubrí que mi papá fumaba marihuana, y era bien pachacote, ¿no? Muchas veces le robé la marihuana para vender la marihuana y para comprarme mis juguetes, ¿no? Yo le caché un amante a mi mamá, cuando mi papá estaba muriéndose de cáncer en el hospital. Entonces voy y busco a Milton, toco la puerta, y a Milton le gustaba seducir chavitos. Y me llevaba a su departamento que vivía en La Condesa, me ponía películas pornográficas a ver si yo me calentaba. Híjole, me quisieron volver drogadicto, me quisieron hacer ratero, me quisieron hacer homosexual. Gracias por ver el video.